Nuestro reportero dicharachero está en una zona de la ruta que se llama HP ¡Hijos de puta! Van a ver por qué lo digo Este no se ha mojado mucho Vamos a ver esta muchacha ¡Está mojado! Un pojillo, ¿no? ¡Está mojado! Nos estamos metiendo en otro puto abrengenal de los nuestros Por aquí se ve la tierra Por aquí no se ve nada Ahí está José Carlos Vamos a observar el estilo de José Carlos ¡Venga José Carlos! ¡Venga chicos! ¡Vamos muchachos! ¡Venga ahí! ¡Ahí está! Otro muchacho que ha salvado Que ha salvado La catarata Fíjate ¿Qué tal? Vamos a ver al nuevo Los nuevos como no tienen ni puta idea de lo que es el monte se va a empapar ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el nuevo! ¡Muy bien Adolfo! Lo has conseguido Lo has conseguido Estamos pasándolo Bueno pues vamos a cortar ¡Vamos a cortar! ¡Vamos a cortar! ¡Vamos a cortar!